Mexicano soy de la Huasteca Y orgulloso estoy por esta beca Diosito me mandó allá en la sierra Huasteca te amo yo, mi linda tierra Yo soy nacido en Valles, soy Potosino Pero entrando en detalles es mi destino Diosito me premió con esta beca Y a vivir me mandó a la Huasteca Mexicano soy, soy pebonero Cantándole voy al mundo entero Que la Huasteca es tierra preciosa Por su vegetación esplendorosa Yo soy nacido en Valles, soy Potosino Pero entrando en detalles es mi destino Diosito me premió con esta beca Y a vivir me mandó a la Huasteca Mexicano soy, México vive En el corazón del que suscribe Y lleno de pasión, amo al pandango Y zapatearon son de un buen guapango Yo soy nacido en Valles, soy Potosino Yo soy nacido en Valles, soy Potosino Pero entrando en detalles es mi destino Diosito me premió con esta beca Y a vivir me mandó a la Huasteca Y a vivir me mandó a la Huasteca